Os vamos a contar cómo elaboramos en el restaurante Sobretabla... ...un tributo a las espinagas con garbanzos. Con este producto de garbanzas blancas de Don Pedro. Vamos a elaborar un canelón hecho con una base de agua de espinacas. Vamos a hacerle un relleno con el majado que conocemos... ...que llevan las espinagas con garbanzos. Con el agua de cocción, una espuma. Con el garbanzo, lo freiremos. Utilizaremos el garbanzo para darle el toque crujiente al plato. Acompañarme. Colocaremos encima de nuestro relleno de majado. Iremos al horno. Y le hemos puesto nuestra espuma, merengue y nuestra hoja de espinaca. Y aquí tenemos nuestro homenaje a las espinacas con garbanzos. Vamos a... Lo primero. Vamos a hacer. 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 Gracias.